Muy bien, entonces les decía que acá están todas las fechas de las evidencias que hay que realizar, ¿cierto? Acá están todas las evidencias y todas las fechas de las videoconferencias. Miren, aquí está la videoconferencia. Acá nos dice que cuándo era el 5 de agosto, es decir, hoy a qué hora, a las 10 y 30 de la mañana. Y por ejemplo, la actividad 2, la que está aquí, ¿cuándo es? El 12 de agosto, ¿a qué hora? A las 11 y 30 de la mañana. Tenemos el mismo link y tenemos la misma contraseña. Sí, si se pueden dar cuenta, allí está absolutamente todo. Nos dice la fecha, por ejemplo, de la actividad 1, Learning Activity 1, de agosto 3, agosto 10. Learning Activity 2, de agosto 11, agosto 17. También nos dice cuáles son las evidencias que hay que realizar. Entonces, de la Activity 1 son tres. My Profile, Interactive Activity, Interview. Y tenemos esta cuarta, pero esta no es calificable, ¿ok? Esta no es calificable, que viene siendo el Virtual Session Learning Activity 1, ¿ok? Ahí tenemos todo, tenemos absolutamente todo. Ustedes pueden seguir bajando y acá van a encontrar la de la actividad 3 y la actividad 4. Y va a estar nuevamente la observación que les hice al inicio de esta videoconferencia. Y es el hecho de que este curso oficialmente termina el 13 de septiembre, pero septiembre 9 hasta las 11 y 59 de la noche es el último día para que ustedes envíen todas las evidencias. ¿Ok? Septiembre 9, y aquí está la fecha en el cronograma. Entonces, para que haya claridad, está en el cronograma dicho, está dicho también en los anuncios, y además de eso, está dicho también aquí en esta videoconferencia. Y muy probablemente esa información la repetiré en la videoconferencia de la actividad 2 y en la de la actividad 3 y haré énfasis en la de la actividad 4. ¿Por qué? Porque quiero que queden muy claras las reglas del juego para que no haya dudas y no vayan a decir, pero, profe, si es que el curso se termine el 13 de septiembre. No, ya se dieron las explicaciones iniciales de por qué hasta el 9 de septiembre. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, esto era lo que le quería hablar acerca de, digamos, de la plataforma como tal, ¿cierto? Primero que todo, ver los anuncios. Segundo que todo, leer esos anuncios y seguir las instrucciones que están en ese anuncio. Lo otro es, una recomendación final, es el hecho de que ustedes procuren seguir este cronograma. ¿Qué pasa? Usted me dirá, bueno, profe, pero yo no alcancé a enviar hasta el 10 de agosto, no alcancé a enviar estas tres evidencias de la actividad 1. Entonces, eso quiere decir que ya perdí esa actividad o qué pasó. No, las evidencias van a estar abiertas durante todo el curso, es decir, hasta el 9 de septiembre van a estar abiertas todas las evidencias. Todas las evidencias van a estar abiertas hasta el 9 de septiembre. Lo que sucede es que si usted no me envió las evidencias de la actividad 1 hasta el 10 de agosto, hasta aquí, lo que va a pasar es que se le va a sumar, entonces, otras tres actividades más. Entonces, si al 10 de agosto tenía que enviarme tres y no lo hizo, es decir, que al 17 de agosto se le van a sumar las tres anteriores más esta, entonces, ya no son tres, ya son seis evidencias que deberá enviar para ponerse al día. Y, pues, por experiencia, muchas personas se confían y dicen, no, el problema que tenemos muchos, yo me incluyo porque a veces no, que es la procrastinación, ¿cierto? Que es dejar las cosas para mañana. La regla del procrastinador es, ¿para qué hacer las cosas hoy si las puedes hacer mañana, ¿cierto? En cambio, la persona que es diligente, la regla cambia, la regla es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, esa debería ser nuestra regla, no dejar las cosas para el día de mañana porque crees que tiene mucho tiempo y resulta que esto es un proceso de aprendizaje. Esto no es que lo voy a aprender en cuestión de una semana, no, el aprendizaje de un idioma es un aprendizaje constante. O sea, incluso yo sigo aprendiendo hoy, sigo aprendiendo en las diferentes labores que he hecho a través de, en el devenir de mi vida, me ha tocado seguir aprendiendo inglés, ¿cierto? Puedo tener un buen nivel de inglés y todo lo demás, pero uno debe, digamos, seguir aprendiendo porque la vida para mí no tiene sentido si no hay un continuo aprendizaje. Si no hay progreso, si no hay continuidad en ese aprendizaje, en ese crecimiento, pues, no sé. Entonces, acá me hacen una pregunta que si se pueden hacer las actividades antes de la fecha. Sí, efectivamente, usted puede realizar las actividades antes de la fecha y yo se las voy a evaluar. Una cosa es que usted envíe todas las evidencias y otra cosa es que en la evaluación salgan bien las evidencias. Ya yo he revisado muchas de las evidencias, si acaso no todas, bueno, la mayoría de las evidencias que ustedes me han enviado, y a muchas personas ya me ha tocado devolverles el foro, ya me ha tocado devolverles algunas evidencias. Están en D. ¿Por qué? Porque no me están siguiendo, no me están siguiendo las instrucciones. Entonces, el foro tiene una instrucción, el tutor ya ha participado y le ha dado esa instrucción. Además de que también, si usted se va a la Activity 1 en evidencias, usted aquí en los, en los, por ejemplo, en estos formatos que usted debe descargar, también están las instrucciones. Y anterior a eso, usted debió haber realizado los ejercicios de estudio que están acá, ¿cierto? Que son el insumo para que usted pueda realizar las, las evidencias. Entonces, voy a devolver evidencias si usted no cumple con el requisito. Entonces, usted puede enviar todas las evidencias hoy. Pero de ahí a que las evidencias todas estén calificadas en A, hay un largo, hay un largo trecho. Entonces, ahora, si usted es conocedor, sabe de las, digamos, sigue las instrucciones, y además de seguir las instrucciones, sabe y maneja esa estructura o ese vocabulario, etcétera, pues yo lo voy a calificar en A, por supuesto. Y si es una persona que sabe algo de inglés y está haciendo estos cursos porque quiere hacer todos los nueve cursos que tiene el SENA, para obtener los certificados, etcétera, pues bienvenido sea, ¿cierto? Usted lo puede hacer en una semana, en un día, dos días, tres días, ya sabe de eso. Entonces, simplemente es como una forma de recordar y reforzar esas estructuras. Yo no voy a poner ningún problema. Usted me las puede enviar todas hoy, como les digo. Pero la evaluación es otra cosa. Cuando yo las evalúe, usted deberá tener, cumplir con los requisitos mínimos de la evidencia, para que pueda obtener una A. Y para obtener el certificado, sí deberá esperar que el curso termine. Y los certificados se generan, si no me equivoco, como entre cinco a quince días hábiles, posterior a la finalización del curso, para que lo tengan también en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que quería hablarles. De la inducción en la plataforma, ya vimos las previous activities, ya vimos el schedule, ya vimos las actividades. Lo demás es, lo demás yo lo publico en los anuncios. Ok, permíteme, dejo de compartir esta pantalla para poderles colocar. Ahorita les voy a colocar entonces una presentación de PowerPoint para que ustedes puedan aprender una temática que les va a ayudar ahorita para realizar las evidencias. Ok, entonces, esta temática que está acá y les voy a dar. Es muy sencilla, es muy fácil y se la van a aprender así, sin ningún problema. Entonces, vamos a hacerle, vamos a hacerle la presentación. Permítame un momento. Acá, listo. Vamos a colocarla. Ok. No importa que acá diga Level 1. No importa que aquí diga Level 1. Esto es tanto para beginner, porque tiene la misma temática en unidad 1. Activity 1. Entonces, no importa que aquí diga English.Works 1. Learning Activity 1. My family. Ok. Es igual para, para todos. So, let's start. We have here, we have here the family tree. This is a family tree. Ok. This is a family tree. And in this family tree, you have the members of the family. Members of the family, granddad, granny, uncle, aunt, mom, dad, cousin, brother, me, eso es yo, and sister. Again, granddad, granny, uncle, aunt, mom, dad, cousin, brother, me, and sister. Ah, ok. Those are the family members. Alright. Those are the family members. But we have more. Tenemos más. Acá tenemos más de la familia. Y está en inglés y en español. Yo lo leeré en inglés. Ustedes lo leerán en español. ¿Ok? Les comencemos. Grandmother. Que es la misma forma de granny. Tenemos grandfather. Brother. Sister. Son. Daughter. Mother-in-law. Father-in-law. Step-mother. Step-father. Foster-father. Foster-mother. Now we have mother. Father. Siblings. Niece. Cousin. Nephew. Brother-in-law. Sister-in-law. Godfather. Godmother. Step-sister. Step-brother. Foster-child. Children. ¿Ok? Esta palabra. Siblings. Es hermanos y hermanas. Así como lo estamos viendo acá. En este ejemplo de aquí. ¿Qué pasa? Si ustedes quieren decir hermanos. Son varones. Es brothers. Si es. Así como este. Pero con ese. Así como este. Pero con ese. Brothers. Brothers. Si son hermanas. Solo mujeres. Entonces tenemos. Sisters. Pero si son hermanos y hermanas. Utilizamos esta palabra. Siblings. Es decir. Si usted tiene por ejemplo. Un hermano y una hermana. Usted no va a decir. Brothers. No va a decir. Usted va a decir. Que vienen siendo hermanos y hermanas. Ok. Good. Ahora. Let's. Let's go to the next slide. Let's go to the next slide now. We have the Simpsons family here. We have the Simpsons family. We have Abraham, Mona, Clancy, Jackie, Herb, Homer, Marge, Patty, Selma, Bart, Lisa, Maggie, and Ling. Ok. Entonces. Para hablar de. La familia. De aquí. De los Simpsons. Vamos a hacer un breve ejercicio. Agreguemos una nueva diapositiva. Insertemos una tablita aquí pequeña. Para poder colocar. El texto. Y miremos esto. Antes de continuar allá. Miremos esta familia. Que si quieren. Tómenle un pantallazo. All the Simpsons. The Simpsons family. Entonces. Supongamos que nosotros somos Bart. Supongamos que somos Bart. We are Bart. Miremos esta familia de Bart. ¿Cómo diríamos que Abraham es mi abuelo? Y que Mona es mi abuela. Y que Clancy también es mi abuelo. Y Jackie es mi abuela. Miremos cómo se dice eso. Entonces yo puedo decir. Yo soy Bart. Recuerden que yo soy Bart. I am Bart. O podemos decir. Otra forma de decir I am Bart. Es. My name is Bart. Ok. Esa es la forma de decirlo. Una cosa importante que quiero que tengan en cuenta. En la edad. Lo decimos con el verbo to be. I am. Vamos a suponer que Bart tiene ocho años. No suponga. I am eight years old. Así es que se dice la edad. Con el verbo to be. Ok. Ahora. Miremos. Vamos a hablar de la familia. Porque usted tiene que hacer un ejercicio similar. Abraham. Permítanme. Y recuerdo el ejercicio específico. Ok. My family. Is composed. By. Dos puntos. Le decimos. Abraham. He is. My grandfather. He is my grandfather. He is. He is my grandfather. Y podemos colocarle. Por ejemplo. La edad. Si ustedes quieren. O pueden colocarle. La profesión. Acá voy a especular. Yo. Hace rato que no me veo los Simpsons. Y no sé si Abraham. Fue algún tipo de. De profesor. O fue algún tipo de. De obrero. O si fue algún tipo de. Técnico. No sé la verdad. Entonces vamos a suponer. He is. An engineer. ¿Cuánto? Entonces tenemos. Acá otra persona. Mona. Mona. She is. My. Grand. Mother. She is. A teacher. She is a teacher. Mona. Homer. Homer. He is. My dad. He is. A technician. Marge. Marge. She is. My mother. She is a housewife. Lisa. She is. My sister. She is a student. She is a student. She is. Maggie. Maggie. Es una coma. Después del nombre. Viene una coma. Maggie. She is. My sister. She is a baby. Okay. She is a baby. Y así tenemos la forma como presentar a nuestra familia en inglés. Es así de sencillo. No hay mayor complicación. Ahora. Para que les quede un poquito más claro esto. Recordemos que en inglés tenemos siete pronombres. I. You. We. They. He. She. It. Y que la. La conjugación con el verbo to be en presente siempre. Es el I va con el am. El you va con el are. El we también va con el are. El they. También va con el are. El he. She. Y el it. Van con el is. I am. You are. We are. They are. He is. She is. It is. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos presentar a nuestras familias, podemos hacerlo de una manera sencilla. Utilizando. Perdón. Utilizando el verbo to be. Utilizando el verbo to be. ¿Se quiere darle esto? Ok. Listo. Entonces, miremos acá. Primero, colocamos el nombre de la persona. Abraham. Voy a colocarlo por colores. Abraham. Entonces, Abraham. Colocarlo rojo. Hay una coma. Vamos a colocar esta coma. Dejámosla en blanco. Pronombre. He. Vamos a colocarlo acá en naranjado. Verbo to be. He is. Vamos a colocarlo acá en verde. Acá colocamos my grandfather. Coloquemoslo en morado. Si se dan cuenta, acá tenemos my grandmother. Pero que me lo he morado. Acá también está el nombre. Otra vez, mona. No lo voy a hacer con todo. Solamente para que ustedes puedan ver la diferencia. Coma. Pronombre. Verbo to be. Y listo. Tenemos entonces el nombre. Una coma de separación. Y después pronombre. Verbo to be. Y el complemento. Que en este caso va a colocar cuál es la relación que tiene esa persona con usted. My grandfather. My grandmother. My dad. My mother. My sister. My sister. Or my brother. Or my uncle. My aunt. Si yo quisiera continuar. Pues podría hacerlo con toda la familia de, digamos, de Bart. ¿Cierto? Pero no es la idea de hacerlo con todos, ¿no? Es solamente como una forma de ejemplo y que eso les quede supremamente claro. Es así de sencillo. Miremos acá para decir la profesión, por ejemplo. Otra vez, pronombre. Vamos a colocarlo de los mismos colores que van los pronombres. Pronombre. Verbo to be. Y acá el complemento. Que en este caso el complemento viene siendo la profesión. ¿Ok? Verbo to be. Pronombre, perdón. Verbo to be. Y complemento que es la profesión. She is a teacher. She is a teacher. Y así. De sencillo, presentamos a una familia. Ok. ¿Tienen ustedes alguna pregunta frente a este tema? Si tienen alguna pregunta, háganlo ahora o callen para siempre. Háganlo en el chat, por favor, si tienen alguna pregunta. Mientras ustedes hacen eso. Mientras ustedes hacen eso. Yo voy a hacer algo acá. Vamos a hacer la negación. ¿Cómo se niega? Pronombre. Verbo to be. Y se le coloca el not. He is not an engineer, por ejemplo. Vamos a cambiar los colores para que no se vayan a confundir. Vamos a colocar la negación. Vamos a colocarla acá en negro para que quede clarita. Entonces, ahí tenemos pronombre. Verbo to be. Negación. Not. Y tenemos an engineer que viene siendo el complemento. Que recuerden que el complemento pueden ser muchas cosas. En este caso, el complemento es la profesión. En el otro caso, el complemento es la relación que tiene con esa familia. Con ese integrante de la familia. En ese orden de ideas. Hagamos la negación. De she is a teacher. ¿Cómo creen ustedes que es? ¿Cómo creen ustedes que es la negación de esa? De esta. Vamos a ver. She is a teacher. ¿Cómo creen ustedes que es la negación? Escríbanlo en el chat, por favor. ¿Alguien lo escribe en el chat? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? ¿La negación? Vamos a ver. Muy bien. Exactamente. Es así de sencillo. She is not a teacher. She is not a teacher. Esa es la negación. Vamos a colocar los colores correspondientes para que no haya dudas de que es la misma estructura. ¿Sí? Tiene las mismas partes. Y que solo hay que replicar. She is not a teacher. ¿Ok? ¿Y cómo sería la forma interrogativa? Hagamos la forma interrogativa de ese mismo. She is not a teacher. Bueno, vamos a hacerlo con el del engineer primero. Ustedes hacen el otro. He is not an engineer. Is he an engineer? Yes. No. Miren, acá lo que se hace es que el verbo to be, recordemos que el verbo to be se conjuga en presente simple de acuerdo al pronombre. El pronombre I, you, we, they, he, she, is, he, she, it, perdón. Entonces, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. ¿Ok? Entonces. El orden cambia. Se coloca primero el verbo to be. Después el pronombre. Y por último dejamos el complemento. Solo se hizo una inversión. Y si se pregunta con he, se responde con he. Si se pregunta con she, se responde con she. Si se pregunta con they, se responde con they. Entonces, por ejemplo, acá es yes. He is. Or no. He is not. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien que me haga la pregunta de she is not a teacher or she is a teacher? Lo mismo. ¿Alguien que me haga la pregunta? Vamos a ver quién se atreve a hacer la pregunta. She is not a teacher or she is a teacher. Con su respectiva. Por supuesto, con su respectiva respuesta. Vamos a ver. ¿Alguien? Que me lo escriba en el chat. Muy bien. Vamos a ver. Is she a teacher? Muy bien. Entonces, la pregunta es. Is she a teacher? Is she a teacher? Recordemos que para la pregunta simplemente invertimos, solo invertimos el pronombre y el verbo to be. Y la respuesta es yes, no. Entonces, yes, she is. No, she is not. Ok. Esta es la respuesta corta. Si uno quisiera colocar respuesta larga. Yes, she is. A teacher. Esta es la respuesta larga. Yes, she is a teacher. No. No. She is not a teacher. Vamos a colocar acá. Cambiarle enseguida el color para que no vaya a haber inconvenientes. Por ejemplo, aquí. Acá. Y listo. Muy bien. Entonces. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Si tienen la pregunta, por favor, háganla en este momento. De lo contrario, con esto terminamos. La videoconferencia del día de hoy. Muy bien, ya estoy viendo sus respuestas. Están bien, muchas. Hay otras que deben revisar. Miren, la respuesta está acá. ¿Ok? Ok, muy bien. Everyone, thank you very much for being here for this presentation, for this web conference. And I hope that you have a wonderful day. ¿Ok? You have a wonderful day. Bye-bye. Thanks. Un último comunicado. Queda grabado. Esta grabación yo la publico en los anuncios y también en la plataforma para que ustedes puedan verla. En el caso dado de que no pudieron ver la primera parte o que solamente vieron una parte de la primera parte, etc. Estará dividido en dos para que lo puedan ver en YouTube. All right. Simple. Bye-bye. Bye, guys. Bye. 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 Bye.